Activos en los que invertir para ser ricos en 2025 según Robert Kiyosaki ¿Por qué temen perder el dinero que tanto les ha costado ganar? Lo guardan en el banco, pero ¿y si les dijera que hay inversiones seguras con rendimientos más altos que los que están recibiendo de su banco? En el video de hoy, hablaremos del exitoso autor, inversor y empresario Robert Kiyosaki, quien apunta a una catástrofe inminente y revela los activos que deberían comprar para asegurar su estructura financiera a finales de 2023. La economía mundial está enfrentando los peores vientos económicos en contra desde la Segunda Guerra Mundial. La pregunta es, ¿cómo van a sobrevivir? ¿Y por qué Kiyosaki piensa que ustedes deben retirar todo el dinero de su banco? Él, en un tuit, apuntó contra la FED afirmando que el enfoque de la institución de subir los tipos de interés hará caer la renta variable, bonos, bienes raíces y el dólar de Estados Unidos. Según el sitio web Fine Bold, Kiyosaki recientemente habló sobre cómo las subidas de los tipos de interés afectarán a la inflación, basándose en cómo Estados Unidos gestionó la crisis financiera tras la repentina desaparición de tres prestamistas, Signature Bank, Silicon Bank y Silvergate Bank, en cuestión de días. Kiyosaki también afirmó que Estados Unidos probablemente aumentaría su impresión de dinero para rescatar a los bancos, lo que resulta en más inflación. El propósito de los bancos centrales como la FED es proteger a los bancos, no a ustedes. Robert Kiyosaki no estuvo de acuerdo con la afirmación del presidente Joe Biden de que el rescate de los bancos en quiebra no costaría dinero a los contribuyentes, pero también otras personas como la ex embajadora de la ONU, Nikki Haley, que tuiteó que el rescate bancario es socialismo para los ricos. El índice de la vivienda, responsable del 70% de la subida, fue uno de los principales contribuyentes a la inflación, aunque es el séptimo mes consecutivo que la inflación ha disminuido. El objetivo de la Reserva Federal del 2% de la inflación aún está lejos de alcanzarse. La noticia fue seguida con impaciencia como uno de los últimos indicios económicos antes de la última reunión de la FED. Los bancos dirigen el mundo, los ricos dirigen el mundo. No les importa si ustedes son comunistas o capitalistas, pero ahí es donde están los activos falsos, porque solo hacen ricos a Wall Street o a la ciudad de Londres. Solo hay que ver dónde está el dinero en efectivo. Mientras tanto, los cierres de Silicon Valley Bank y Signature Bank han causado turbulencias en el sector bancario local. Ha habido crecientes demandas para que el regulador no suba los tipos de interés para evitar una mayor presión sobre otros bancos y que trabaje para estabilizar el sector. Según Jamie Cox, socio gerente de Harris Financial Group, la Reserva Federal tendrá que tolerar algo de inflación durante un tiempo para ver si su actual serie de subidas de tipo se afianza y hace una pausa o sigue subiendo. Y se le hace frente a la inestabilidad financiera causada por decisiones políticas, lo que genera una serie de cosas. Primero, el aumento de la tasa de la FED. Esta sirve como una palanca para las tasas de cuentas de ahorro y certificados de depósito, CDS. A pesar de que podrían no ser capaces de pedir un préstamo tan asequible como antes, el aumento de los tipos de interés todavía tiene ciertos beneficios, sobre todo para los ahorradores. Al final, los bancos aumentan los rendimientos para atraer más depósitos. Unas tasas más altas equivalen a mayores beneficios para los ahorradores. Segundo, suben los precios de las hipotecas. Los prestatarios pueden apresurarse a finalizar una transacción para un préstamo a tipo fijo sobre una casa nueva si hay indicios de una subida de tasas. Sin embargo, dado que los tipos de interés son un factor importante en los tipos hipotecarios, a menudo cambian más estrechamente con el rendimiento de los bonos del tesoro. Como resultado, si las tasas de interés disminuyen, también lo hará el coste de la hipoteca. El costo de comprar una propiedad disminuye debido a la bajada de los tipos hipotecarios. Tercero, las ventas de viviendas. La demanda de viviendas suele disminuir cuando suben los tipos de interés y la inflación. Sin embargo, si los tipos bajan, una casa a un mismo precio tendrá unas cuotas mensuales más bajas y menos intereses pagados en total durante toda la hipoteca. La propiedad exacta se vuelve más barata cuando bajan los tipos hipotecarios. Los compradores deberían estar más dispuestos a comprar. Cuarto, bonos y acciones. Los tipos de interés más bajos afectan directamente al mercado de bonos, ya que los rendimientos de todo, desde los bonos del tesoro de Estados Unidos a los bonos corporativos, tienden a caer haciéndolos menos atractivos para los nuevos inversores. Los precios de los bonos se mueven inversamente a los tipos de interés. A medida que bajan los tipos de interés, aumenta el coste de los bonos y a un aumento de los tipos de interés, hace bajar el precio de los bonos afectando negativamente a los inversores. A medida que suben los tipos, también es menos probable que la gente pueda refinanciar las deudas existentes, ya que resulta más caro hacerlo. Y quinto, su tarjeta de crédito se vuelve cara de usar. Su deuda de tarjeta de crédito es más costosa cuando la FED eleva las tasas de interés. Esto se debe a que los tipos de interés de las empresas de tarjetas de crédito suelen seguir estrictamente el tipo de interés de los fondos federales. Y después está el dinero del gobierno, que es moneda fiduciaria, el dólar, el yen, el peso, el euro, el yuan. Es dinero falso y todo el mundo trabaja duro para ello. Es como comer comida falsa o beber agua falsa. Por eso la gente se está enfermando financieramente, porque están trabajando por dinero falso. Pero entonces, ¿qué deberían hacer? 1. Comprar algunos bonos a corto plazo Aprovechen los bonos hoy más que nunca. Si están a 5 o 10 o menos años de alcanzar un objetivo importante como jubilarse o enviar a sus hijos a la universidad, como resultado, el riesgo total de su cartera es menor y los ingresos que pueden proporcionarles a su cartera son más estables. 2. Financie en su residencia Es sensato fijar el tipo de interés de su hipoteca al nivel actual antes de que suba, al igual que es prudente mantener líquida su cartera de renta fija. Ahora es el mejor momento para refinanciar su vivienda si están cualificados para ello. 3. Paguen sus deudas Los tipos de interés variable de sus cantidades pendientes aumentarán debido a la subida de los tipos de interés. 3. Liquidar este tipo de deuda tiene sentido desde el punto de vista financiero a medida de que suben los tipos de interés. 4. Invertir en activos de cobertura de la inflación en oro y plata Kiyosaki sugiere que no se debe ahorrar dinero ahora mismo en el banco. Él aconseja invertir en metales preciosos como oro y la plata. El oro ha mantenido su valor a lo largo del tiempo y es visto como un medio a través del cual la gente puede mantener y transmitir sus riquezas de una generación a otra. A medida que el dólar se deprecia en relación con otras monedas como lo hizo desde 1998 hasta 2008, los inversores a largo plazo a menudo recurren a las seguridades de los metales preciosos. El hecho de que la plata y el oro hayan sido aceptados como dinero legal durante tanto tiempo les da una sensación de seguridad y estabilidad. Al igual que con cualquier otra situación del mercado, la mejor manera de reducir el impacto de la subida de los tipos de interés es realizar una correcta asignación de activos entre oro, plata y bonos del tesoro. Los ricos ponen su dinero a trabajar para ellos. Saben que el dinero debe moverse en algo de valor real para ser valioso. Gastan el dinero invirtiéndolo en activos cuyo valor y flujo de caja aumentan con el tiempo generando ingresos adicionales. A medida que pasa el tiempo, su valor aumenta. Comprenden el valor del tiempo. Gracias por ver este video. Les agradecemos que nos regalen un me gusta. Se suscriban y activen la campanita para que estén pendientes de nuestro contenido. Hasta la próxima.